www.juantoledo.es patrocina este espacio Bueno, bueno, estamos ya de vuelta después de la tertulia y como les había dicho, iniciamos conversación con una de las personas indudablemente, muchos apuntan que uno de los top 3 ganadores de las pasadas elecciones en Coalición Canaria y en Arrecife Chedei Eugenio, que nos acompaña hasta ahora de la tarde Chedei, muy buenas tardes Buenas tardes, Jaime Muy bienvenido Nueve concejales en Arrecife, aunque si me permite, después hablamos del tema suyo pero vamos pegados a la actualidad ya hemos visto que se ha presentado ya el primer pacto de gobierno en Tías entre el Partido Socialista, Lava y Podemos ¿Le ha sorprendido ese pacto? Bueno, pues la verdad que me sorprende pensé que iba a haber un respeto a la voluntad popular en el Ayuntamiento de Tías donde el Partido Popular fue la fuerza más votada pero no me sorprende viniendo de las organizaciones que vienen están acostumbrados al cambio de estampitas no me extraña en Lava, no me extraña en el Partido Socialista a lo mejor sin Podemos pero bueno, entiendo que se habrá encendido a repartir sillones y este era el acuerdo que más sillones se daba cada uno Bueno, ayer justamente teníamos hace 24 horas aquí sentado donde está usted a Pancho Hernández y ya hoy se le ha cerrado el pacto de otra manera si seguimos esa progresión igual mañana por la tarde hasta ahora vemos que en Arcibe ya se ha cerrado otro pacto pero bueno, en fin Pudiera ser Jaime y tampoco cuando algo no depende de uno no debe preocuparse por ello yo entiendo que la ciudadanía ha emitido un mensaje en las urnas alto y claro con respecto a lo que tiene que pasar en el Recife al cambio que debe darse a quién debe liderarlo pero oye, pudiera pasar que el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos o el Partido Popular, el Partido Socialista y Nueva Canarias se pusieran de acuerdo y pactaran entre ellos la alcaldía la aritmética política es así y pudiera ser yo creo que se equivocarían y se equivocarían de cara a la ciudadanía que los acabaría castigando En Lanzarote todo es posible lo decíamos antes de entrar en el plató medio de broma medio de forma distendida al hilo del pacto en Tías que hasta el día 15 que no se vota, que no se levanta el dedo pues no se sabe Bueno, habla de usted aunque nos estamos aturullando estamos hablando de otra cosa de la que quería hablar luego pero ha empezado su reflexión en torno al pacto de Tías con que no se ha respetado la voluntad popular ¿En Arrecife usted exige que se respete la voluntad popular? Exigir es malo cuando se quiere sentar uno en una mesa a negociar y a acordar yo sí digo lo que yo haría si estuviera en mi mano firmar un pacto en Arrecife y lo que yo haría es respetar la voluntad popular que ha colocado como primera fuerza a la coalición canaria y como segunda fuerza al Partido Popular pero eso es lo que yo haría somos cinco partidos políticos los que estamos en el pleno del Ayuntamiento de Arrecife y será un acuerdo a dos o a tres los que decidan lo que se hará ¿Y eso usted no forma parte de la competición negociadora en Arrecife? Además, quiero recordar que dijo que no es bueno que el candidato forme parte de él Sí, además creo que no es bueno porque cuando pueden confundirse las preferencias personales con los intereses de la ciudad es peligroso para llegar a un buen acuerdo de gobierno yo entiendo que como candidato no debo estar en esa comisión negociadora además creo que hemos elegido a la mejor persona que tenemos en nuestra organización por su carácter por su talante por su forma de dialogar para cerrar acuerdos y desde luego máxima confianza en los acuerdos que se adopten ¿Y qué? ¿Samuel Martín puede ser? No, es Midalia Midalia Machín la compañera bueno, la secretaria general que en las reuniones puede contar con quien quiera pero la verdad la ha dicho usted la ha dejado claro algunas cosillas es decir hasta dónde está dispuesto a llegar o hasta dónde no porque luego en los próximos cuatro años tendría que tragar usted solo Las líneas rojas no son buenas Jaime las organizaciones políticas tienen que sentarse a negociar con un objetivo que tiene que ser la mejora de la ciudad y el respeto también lo creo a la voluntad popular a partir de ahí lo que sí luego pone cada uno es su línea personal la de decir yo estaré en este pacto o no estaré o yo haré o no haré pero no es el caso no es el caso ¿Estoy dispuesto a llegar hasta aquí o creo que deberían llegar hasta lo próximo? No, por supuesto he dado mi opinión en los órganos del partido donde tengo que darlas hablamos a ello pues prácticamente a diario si no varias veces para ver cómo van las cosas con quién se ha sentado cómo van las conversaciones pero desde luego que no ella es la secretaria general yo soy el candidato En un pacto en el que este Coalición Canaria ganó las elecciones con nueve concejales en fin vamos a retomar la lógica de la entrevista empecemos por ahí nueve concejales en Arrecife ni en el mejor de los sueños probablemente Bueno yo te recuerdo que cuando yo estuve por aquí le decía que el pálpito en la calle era muy bueno y que yo tenía la sensación de que íbamos a hacer malas las encuestas recuerden cuando comentamos la encuesta que ustedes tenían y yo les decía que estaba de acuerdo con su encuesta pero que creía que el nueve iba a estar posicionado hacia Coalición Canaria y el ocho y usted me decía bueno estos son los datos que nosotros manejamos porque esa era la sensación en la calle porque iniciamos un trabajo hace ya seis meses de patearnos a Arrecife yo creo que no hay calle en la que no hayamos estado no hay colectivo al que no hayamos visitado club deportivo en cuya puerta no hayamos tocado murga en la que no hayamos estado en sus ensayos y construimos un proyecto de ciudad de la mano de toda esa gente este no es el proyecto de ciudad de Coalición Canaria es el proyecto de ciudad para Arrecife y hecho por Coalición Canaria con la gente de Arrecife y yo creo que esa es la fórmula que ha funcionado la gente ha visto nuestra implicación ha visto nuestras ganas de resolver los problemas ha visto nuestras pocas ganas o nulas ganas de enredarnos y de seguir generando en el ayuntamiento la bola que se está generando y ha decidido apostar por nosotros bueno y a partir de ahí claro es que no hay concejales no lo consiguió nadie desde hace un montón de tiempo pues la verdad que no he tenido tiempo de mirar la hemeroteca pero me decían que si desde la época de Don Ginés Espino ni la hemeroteca ni los resultados anteriores ni siquiera he podido ponerme a valorar los resultados de estas elecciones sé que hemos arrollado las mesas de Arrecife hemos ganado creo que en 72 de las 75 mesas 72 ganamos 2 empatamos y una mesa la perdimos en la zona centro pero el mensaje ha sido claro la gente apuesta por un cambio en el gobierno de Arrecife la gente apuesta por un cambio liderado por coalición canal bueno y a partir de ahí ahora vienen las distintas reuniones las comisiones negociadoras con todos los partidos o con algunos sí sí además yo lo he dicho en varias ocasiones yo creo que Arrecife necesita entender puentes para salir adelante con todo el mundo necesitamos gobiernos amplios y estables y cuando digo amplios y estables digo que aquí nadie resta todo el que tenga ganas de trabajar y esté dispuesto a remangarse la camisa para sacar adelante un área un problema Arrecife creo que debe ser bienvenido en ese futuro pacto de gobierno porque debe ser así porque Arrecife está en una situación caótica está peor que nunca ayer veíamos la noticia de que su playa vuelve a estar sin socorrista con el riesgo de perder la bandera azul los semáforos de la calle Manolo Millares vuelven a estar averiados y nadie los arregla el lunes pasaba por el ayuntamiento a hacer unos trámites y hacía como ya no digo después de las elecciones digo como 15 días antes de las elecciones que por allí no se veía un concejal la limpieza ayer me llamaban por unas bolsas en la calle Tarragona que si eran del canal que si no pero es que llevaban allí un mes unas bolsas con residuos dando mal olor al final mandamos desde el consorcio a limpiarla pero es que así podríamos estar hablando toda la mañana de problemas en Arrecife que lejos de arreglarse ni siquiera en estos últimos 15 días de descuento del grupo de gobierno lo que han hecho es meterse en el caparazón esconderse y que salga el sol por donde salga pero medio no me ha contestado ¿es necesario que todo el mundo que esté dispuesto a echar una mano pero unos más que otros? yo digo es importante primero que todo el mundo reme y que todo el mundo trabaje cada uno en la oposición que le toque quien decida estar en oposición en oposición quien esté en gobierno en gobierno pero Arrecife repito necesita muchas manos para salir adelante pero necesitamos estabilidad necesitamos cuatro años en los que se puedan marcar el rumbo tomar decisiones aprobar el plan general el presupuesto municipal cada año definir las inversiones empezar a ejecutar los planes de barrio Argana, Maneje, Altavista Titerroy todos los barrios necesitan ya aceras, alumbrado asfaltado y eso se tiene que hacer con una mayoría estable ¿qué es de 13 concejales? ¿qué es lo que marca la mayoría absoluta? estupendo si es de 15 todavía mejor y si es de 17 todavía mejor porque nos dará mayor estabilidad y mayor paso firme en la toma de decisión a usted le faltan cuatro son cuatro los que nos faltaron en las elecciones confío que las próximas no sean esos cuatro tanto si tenemos la posibilidad de gobernar porque nos partiremos el lomo trabajando para mejorar Arrecife y soy consciente de que la ciudadanía nos ha dado una oportunidad que espero podamos revalidar en 2023 con la mochila del trabajo hecho y de las promesas cumplidas y si no es así porque estoy convencido que otro pacto de gobierno no va a sacar la ciudad de Arrecife adelante y esperaremos esa mayoría absoluta en 2023 sentados en el sillón de la oposición ¿se ve usted como líder de la oposición? yo me veo como alcalde quiero ser alcalde de la ciudad y liderar el cambio como ha decidido la ciudadanía y para eso estamos trabajando está trabajando mi partido si el resto de partidos toman la decisión de que no y de que se ponen de acuerdo para apartarnos a nosotros y colocarnos en la oposición democráticamente es legítimo pero desde luego haremos una oposición como se tiene que hacer en Arrecife una oposición responsable como ha hecho Coalición Canaria en esta legislatura y una oposición que fiscalice hasta el último folio que sale de aquel ayuntamiento y si hay pacto sea el que sea en el que Coalición Canaria está en el gobierno ¿se ve usted de algo distinto a que no sea alcalde? la ciudadanía ha determinado que este que les habla tiene un buen perfil para ser el alcalde de Arrecife lo han determinado 5.311 personas la siguiente formación el Partido Popular ha estado a 2.000 votos de que su aspirante tenga el respaldo de la ciudadanía para ser alcaldesa a partir de ahí como digo la aritmética política es muy grande yo tengo un compromiso con Arrecife lo he anunciado yo sí que no fui por todos los platos de televisión o por todas las radios diciendo digan si van a pactar con el PSOE yo no voy a pactar con el PSOE yo lo dije alto y claro mi voto no va a ser alcaldesa Eva de Anta y quienes dijeron eso de que no iban a pactar con el PSOE son quienes hoy están sentándose para ver si les dan la alcaldía a partir de ahí la ciudadanía no es tonta y sabrá donde tiene que poner a cada uno ¿está vinculado a Arrecife y el Cabildo? que históricamente siempre es así bueno y en el minuto uno ya se empezó a hablar se empezó a comentar claro suma en coalición canaria y el PP el presidente Pedro de Armas en el Cabildo de Lanzarote como históricamente ha sido si para ti tienes el Cabildo y pues para mí Arrecife los pactos siempre siempre han sido así entonces se ha empezado a hablar de esa posibilidad pero es tiene que ser así vinculado Cabildo y es muy importante para la ciudad de Arrecife que el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife estén en sintonía porque lo hemos visto especialmente cuando la dirección de algunas administraciones la lleva al Partido Socialista porque es la realidad solo se hacen poner piedras en el camino para que las cosas no avancen y el que está en la otra administración no venda los logros porque no se pueden hacer y lo hemos visto el Cabildo intentó esta legislatura por activa y por pasiva inyectando dinero haciendo proyectos ejecutando obras ayudar a la ciudad de Arrecife y fue muy poquito lo que pudimos hacer porque la dirección del Partido Socialista no le permitía a su alcaldesa Eva de Anta que aceptara la ayuda del Cabildo para que no vendieran trabajo los del Cabildo en la ciudad de Arrecife me cuesta mucho entender un Ayuntamiento de Arrecife que pueda presidir con una presidencia en el Cabildo de Loli Corujo porque va a ser lo mismo y se va a olvidar de Arrecife y va a mirar de forma sectarista a sus municipios que parece que son San Bartolomé y Tías en este momento y eso es peligroso para la ciudad de Arrecife porque Arrecife necesita de la participación del Cabildo de la participación del gobierno de Canarias de la participación de los distintos ministerios de la autoridad portuaria etcétera para salir adelante y el trabajo del Ayuntamiento es uno el de invertir y ejecutar de forma propia otro el de coordinar lo que hacen las demás administraciones allí y otro el de exigir lo que nos corresponde y siempre es mejor tener en el otro lado de la puerta cuando tocas a alguien que la abra y te reciba ha dicho usted antes que refiriéndonos al pacto de Tías que bueno Verón extraña que el ABA pegue esos bandazos y acaba de afearle al Partido Popular que se siente con otras formaciones con el Partido Socialista directamente para hablar de pactos ¿está molesto por lo que está pasando? digamos que no es su tono habitual sobre todo con el ABA que han sido aliados de verdad que no es molesto yo creo que adoptar en Arrecife otro acuerdo distinto al que han arrojado las urnas porque la diferencia es abismal pero respetando a la formación más votada no y respetando es decir yo abogo por el pacto en Tías en el que el Partido Popular tenga la presidencia del Ayuntamiento porque es la fuerza más votada abogo por el pacto en el Cabildo por el que el pacto que ha sido revalidado por las urnas que es el del Partido Popular y Coalición Canaria porque llegamos a unas elecciones el Partido Popular y Coalición Canaria gobernando en el Cabildo de Lanzarote con los resultados todavía están gobernando estamos gobernando y cuando te pones a mirar la ciudadanía revalidó ese acuerdo porque nos dio la mayoría absoluta ocho a Coalición Canaria cuatro al Partido Popular y luego hemos hablado del cambio en Arrecife hemos hablado nosotros hemos hablado del Partido Popular han hablado todos pero hemos hablado nosotros y ha hablado del Partido Popular la ciudadanía ha dicho que le gusta el discurso que tenemos nosotros y que tiene el Partido Popular pero por dos mil votos ha dicho que le gusta más el de Coalición Canaria entiendo que es a Coalición Canaria que le toca liderar ¿y era el gobierno de Canarias entonces? pues la verdad sinceramente no me creerá no he seguido prensa no sé exactamente cómo están las negociaciones estoy desde hace seis meses prácticamente pero especialmente en 15 días volcado en Arrecife sigo saliendo por las mañanas y por las tardes a recorrer las calles de Arrecife a ver los problemas con mi libretita apuntando donde falta donde hay una farola donde hay un semáforo roto porque estoy ilusionado con liderar el cambio de Arrecife me consta que en Canarias se está hablando a muchas bandas veo los titulares muy por encima de que si el PP pide autorización por una cosa al PSOE le dan para otra Coalición marca el rumbo de con quien se sienta etcétera pero sinceramente no estoy al día de cómo va la política de pactos ni sé qué puede pasar porque es verdad que ahí el escenario es mucho más amplio son más partidos son muchas las sumas posibles y al final el que mejor lo haga o el que mejor tienda puentes pues será el que se lleve el gato al agua y se puede imaginar lo que se está comentando ese tsunami que podría prácticamente arrasar con Coalición Canaria en Gobierno de Canarias en La Laguna en Santa Cruz en Lanzarote en El Cabildo en Lanzarote en Arrecife en Fuerte de Entura ya se ha dado creo que ahí hay un pacto en seis de las siete instituciones donde han dejado de lado a Coalición Canaria ¿qué está pasando? Bueno al parecer les molesta a algunos que haya partidos que llevan tanto tiempo con respaldo de la ciudadanía y haciendo las cosas no vamos a decir bien vamos a decir lo menos mal que se pueden hacer porque yo creo que también hemos cometido errores pero seguramente somos los que menos errores hemos cometido y eso molesta a determinadas formaciones políticas que cuando tienen números se ponen de acuerdo para dejarnos fuera yo recuerdo pactos por ejemplo Partido Popular PSOE en el País Vasco en época del auge del terrorismo para ir contra partidos que defendían el terrorismo no es el caso en Canarias nosotros somos un nacionalismo muy moderado un nacionalismo que es verdad que pone por delante Canarias pero que tiene una visión de Estado que además nos hemos sentado cuando ha hecho falta con la derecha o con la izquierda para pactar y trabajar por Canarias y eso nos gusta a todo el mundo y se pueden poner de acuerdo para desalojarnos de las instituciones sí eso ya pasó en La Palma también y a las siguientes elecciones los resultados volvieron a revalidar a Coalición Canaria como primera fuerza en La Palma porque la gente no entendió esos acuerdos que el único precedente que hubo de algo similar fue un pacto contra Dimas ya no me acuerdo ni en qué año yo creo que no es bueno hacer pactos contra nadie lo bueno es hacer pactos para hacer cosas hombre no se vendió contra Dimas sí no no recuerdo y recuerdo también un pacto contra el PIL en la época del 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 caso Unión etcétera etcétera que también le salió mal al Partido Socialista pero es que cuando el nexo de unión de los partidos políticos o de las personas es ir contra alguien eso ya nace viciado yo creo que cuando tú te unes con una persona es porque crees que pueden construir juntos algo mejor pero si lo que quieres es destruir lo que está eso no gusta a la ciudadanía además yo creo que con razón bueno o sea que no se ve de primer teniente de alcalde de alguien quien sea yo lo he dicho yo me veo de alcalde me veo de alcalde porque hemos sacado 5.311 votos en Arrecife 2.000 casi 2.000 votos más que en las elecciones pasadas y recuerden en las elecciones pasadas fuimos segunda fuerza a poquitos votos y empate concejales con el Partido Popular y cuando se habló de una moción de censura para quitar la nefasta acción de Badeanta del Ayuntamiento de Arrecife y demás nosotros estuvimos dispuestos a entregar la alcaldía de Arrecife a doña Astri Pérez porque entendíamos que era prácticamente el mismo resultado y que lo primero era Arrecife y ahora por eso mismo porque entendemos que lo primero es Arrecife y que el resultado no es el mismo yo entiendo que la ciudadanía ha avalado en este caso mi candidatura a la alcaldía de Arrecife saldremos de dudas pronto porque es el día 15 como máximo el día 15 máximo el día 15 bueno ya sabemos el resultado en un ayuntamiento hay otros tres que no hace falta saberlo que serían Teguise, Tinajo y San Bartolomé y los demás pues también a esperar Echedei muchísimas gracias por haber venido y esperamos la enhorabuena por los resultados muchas gracias a ustedes gracias lo dejamos aquí mañana regresamos y tendremos más protagonistas hasta mañana Música